en día ustedes lo tienen al lado aprovechenlo porque es uno de la gente más inteligente de la república dominicana así como todo lo ven de las seis norte del capotillo ese tipo yo sabía que todo eso no toca todo eso le tocaba incluso los primeros cheques de alofo que soy yo que se lo hago yo soy yo que se lo hago porque él no tenía el pin o sea no no le no no podía cobrar yo hubo un tiempo que yo por era de pana o sea nunca dije que le cubre un pio ni nada de eso e incluso era el difunto al tío del proceso que él lo quiere tanto la adora a su tío porque el tío de él era que la cierto lo mando de vaina vimenca vaina o entonces mira alofo que el primero que me habla a mí de eso de que youtube pagaba porque eso para nosotros un mito eso para nosotros un mito señor yo estoy hablando que nosotros estamos cayendo trae eso de como desde los 2000 pelado cuando sale youtube en el 2005 se sabía que venía una plataforma porque ese tipo de tecnológico tuve que alofo que tiene todo lo que es tecnología tuve ese carro tal vez tú crees que él compró ese carro él lo compró para pellicar y para puyar y para vaina y para explorar el nuevo de ahora porque se saltó de puyar y de ver todo lo que hace ese loco para comprar un carro él no puede estar despegado de una computadora mira cada vez que lo fue que iba español se quedaba en mi casa y y oye y yo le invitaba a los mejores restaurantes y el embalde porque no esperaba no no esperaba era una entrada que no comía muy para la casa obligado porque alofo que tenía que estar pegado esa computadora obligado ese tipo hoy en día